¿Encuentra a la señora Mercedes? Ella no se encuentra, ¿quién la busca? Rocío, la nueva chica que ella contrató para el puesto vacante. Dudo mucho que haya contratado a una mujer calva como tú para promocionar su línea para el pelo. ¿No me habías dicho? ¿Qué? Te vas a hacer que estás de cumpleaños. Oh, doña Tres Pelitos, cumpleaños hoy. Deberíamos hacerle una sorpresa. ¿Le trajimos una sorpresa? Ay, no debieron molestarse. Está muy linda, gracias. Ese es el mío. Sé que te va a encantar. ¿Dónde está la peluca que te regalamos? Tienes que ponértela, por lo menos el día de hoy. Y así muestras una imagen diferente. Y doy fe de que nuestra marca es una de las mejores del mercado ¿Pero cómo se atreven a hacerle eso? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Cítricos menta 1 Lavanda 2 Rosas 4 Maracuyá 3 Buenos días ¿Se encuentra la señora Mercedes? Ella no se encuentra. ¿Quién la busca? Rocío, la nueva chica que ella contrató para el puesto vacante ¡Mmm! ¡Qué extraño! La señora no nos dijo que había cambiado la conserja Pero la escoba está en el pasillo. ¿Puedes iniciar con la parte de afuera? No, querida. Yo soy la nueva vendedora. No puede ser. Oye, Lucía. Dices que la nueva vendedora. Tiene que ser una broma, ¿verdad? Tú, vendedora de productos de cosméticos. Lucía, ¿tú crees que la señora contrataría a alguien como ella? ¿A sinceridad? No creo. Bueno, si tú quieres, llámala. Ella me dijo que yo iniciaba hoy. Mira, te voy a ser sincera. La señora prácticamente no viene a esta sucursal. Por ende, dudo mucho que haya contratado a una mujer calva como tú para promocionar su línea para el pelo. Bueno, si no me crees, llámala. Ella me dijo que yo iniciaba hoy. Bueno, pues eso haré. Voy a llamarla. Pero Miranda. Ella debe tener razón. Pues que la señora no se queje cuando los clientes dejen de venir. Con la espantapájaros esta. Señorita, ¿cómo es su nombre? Rocío. Venga, con gusto le mostraré las marcas con las que estamos trabajando. Muchas gracias. Con permiso. Sinceramente, la calva esa, por más maquillaje que se ponga, no luce aquí. No, y yo no sé lo que ella se cree con los tres pelitos, eso. Siempre queriendo llamar la atención. Y los clientes detrás de ella. Ya lo sabes. Debería ella misma utilizar esos productos que vende en su cabeza. Porque sinceramente, pronto llegará el día de la feria y esto no debe seguir así. Rocío, no me habías dicho. ¿Qué? Te vas a hacer que estás de cumpleaños. Y me tuve que enterar por las redes sociales. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Oh, Doña Tres Pelitos. Cumpleaños hoy. Deberíamos hacerle un regalo. Es cierto. Deberíamos hacerle una sorpresa. Me acabas de dar una excelente idea. Sí. Rocío. Sí. Supimos que hasta este cumpleaños. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Te trajimos una sorpresa. Ay, no debieron molestarse. Con mucho cariño. Es para que te veas mejor. Está muy linda. Gracias. Este es el mío. Sé que te va a encantar. ¿Pero qué está pasando? Ustedes están locas. ¿Por qué tienen que hacerle eso? Ay, no tienes que ponerte así. Una simple bromita con una cucarachita para la calvita. ¿Pero qué te tomas algo? Yo no sé por qué me tratan así. Tranquiliza. Es que yo no sé por qué ellos me hacen eso. Tranquila. Eso debe ser porque te tienen envidia. Porque eres una gran vendedora. Tú sigue haciendo tu trabajo. Que él no lo hará por ti. Es tan lindo. Ay. Al estúpido este parece que le gusta la tres pelitos. Dios mío. Yo te voy a avisar cuando salga de aquí. Llevo rato. Voy a comprar lo que voy a comprar aquí y salgo. Claro. Es que cuando yo termine vamos y almorzamos. Pero estoy esperando. ¿Qué haces? El medio tiene en los polletos por eso de la llave. Oye, demasiado caro. Demasiado caro. Te lo juro, te lo juro. Bye. Bye. Bueno, pero esta feria va a estar súper buena. Aún hemos abierto y miren, ya hay personas haciendo fila. Ajá. Oye, ¿cuándo es que piensan abrir aquí? Sí, por favor, abran ese tiempo aquí afuera. Sí, por Dios. Esto es un abuso. Claro. Por Dios. Ahí viene alguien. Buenos días, señores. Sí, ya vamos a abrir, pero esperen un momento, por favor. Ah, no, más. Más tiempo. Mucho tiempo. Por Dios, estamos desde temprano. Vamos, apuren, apuren. Rocío, tú sabes que debemos de dar lo mejor de nosotros en esta feria y que vienen personas muy importantes y que debemos de representar nuestras marcas. ¿Dónde está la peluca que te regalamos? Tienes que ponértela por lo menos el día de hoy y así muestras una imagen diferente. Ya van a empezar ustedes. Además, no creo necesitarla. Je, je, je. Rocío, debes ponerte la peluca. Si no, no vas a participar en la feria. Mira a ver cómo lo haces. Es por el bien de la empresa. Si la señora estuviese aquí, te pediría lo mismo. Vete a poner la peluca. Está bien. Me llora a ver lo que está pasando porque realmente. señores, ya pueden entrar. Ya, ya. Claro. Gracias. Buenas. Buenas. Guau. Qué espectacular. Hola. Hay muchísimas ofertas. ¿Eh? Tiene el tren. Bienvenidos. Guau. Tiene el tren que yo quería para la cama. Y mira, está suelto. Pero esto tiene que ser mentira. Mira esta. Para tu pelo. Buenísimo. La voy a llevar a esa, mamá. Vamos. Y esta. Con la oferta de hoy, se te lleva a esta. Voy a llevar a esa, mamá. No, no. Los tres. Este es el antibacterial. Es en gel. Y lo puedo utilizar en cualquier ocasión. Y tiene una fragancia exquisita. Rocío, te toca dar la bienvenida. Está bien. Buenos días. Buenas. Buenas. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. De parte de todo el equipo de Beauty Supply, le quiero dar la bienvenida a todos a nuestra gran feria anual de productos de belleza. Estamos para servirles. Mi nombre es Rocío, vendedora de esta prestigiosa empresa y doy fe de que nuestra marca es una de las mejores del mercado. Bien. Muy amable. Pero ¿cómo se atreven a hacerle eso? Ah, pero no quieren engañar. Ay, discúlpame Rocío, iba a tropezar y sin querer me agarré de tu pelo. Mercedes. No te estaba conociendo con esa peluca. Mercedes. ¿Qué? Se van a hacer los locos ahora. Como que no conocen a su jefa. Yo sí, la conozco muy bien desde que inició su negocio que era un pequeño kiosco. ¿Y quién lo diría? Ahora es una de las mujeres más millonarias de este país. No lo puedo creer. Señora Mercedes, discúlpenos, nosotros no sabemos. ¿Y su pelo? El hecho de que me gusta llevar este estilo de pelo no significa que no lo cuide. Quise venir y hacerme pasar por una vendedora para medir la calidad de mis empleados. Pero me di cuenta que no todos merecen trabajar aquí. Soy dueña de muchas de las marcas de belleza de este país. Y quiero que todos ustedes sepan que a partir de hoy estos dos jóvenes no trabajan más en esta empresa. No, por favor. No sabíamos. Denos una oportunidad. Créanme que ya se las di. Por favor, retírense y espero que aprendan a no discriminar a nadie por su apariencia. A partir de hoy, mi empleado estrella, José, y yo tomaremos la rienda de este negocio. todas las mujeres son hermosas, sin importar su tipo de cabello o textura. No importa qué tan largo o corto sea su pelo, siempre la mujer será una obra de arte. por eso nunca debemos discriminar a nadie por su apariencia. Recuerda tratar a todos con respeto porque no sabemos quién es quién. Hoy puedes estar arriba y mañana te puede tocar estar abajo. Por eso, haz el bien y cosecharás el bien. Amén y Amén. Dios te bendiga.